El Servicio Nacional de Salud Animal por primera vez en la historia en la región Brunca registró un caso de una persona con brucelosis. Precisamente la institución viene trabajando fuertemente en la declaratoria de la zona libre de brucelosis y tuberculosis. Para ello se llevan a cabo una serie de estudios debido a la baja prevalencia. Ahora se detectó esta persona, quien dio positivo y es vecino de Buenos Aires. Se dio por el ingreso de animales de otras personas del país. Como parte del proceso se pusieron en cuarentena tres fincas. Seguimos como una zona de baja prevalencia tanto en brucela como en tuberculosis. El estudio se terminó ahora, el año pasado. Estamos esperando terminar el conteo de lo que obtuvimos para ver si podemos declarar la zona libre. Si podemos declarar la zona libre sería un avance enorme para la ganadería de la región y para la salud humana. Si tenemos picos, estamos teniendo picos de ingreso de la enfermedad, principalmente brucelosis, por ganado que están trayendo de fuera de la región hacia acá. Y al momento en el que se hace la examinación, hay animales que nos están dando positivos y por lo tanto se realiza la cuarentena. Cabe destacar que ya tenemos una persona positiva a brucelosis en la región. De igual manera, se dio por el ingreso de unos animales que venían positivos de otra zona del país y el consumo de productos de estos animales sin pasteurizar, sin el debido proceso. ¿Este caso dónde se registró? Está registrado en Buenos Aires, es el primero que tenemos en toda la historia en la región de una persona infectada con Bruselas. Actualmente tenemos tres fincas en cuarentena, las cuales se está haciendo el saneamiento para ver si podemos declarar ya la zona libre. La persona afectada es el dueño de los animales y consumió alimentos sin pasteurizar. Es una persona, un adulto joven, él es el dueño de los animales, él preparaba el queso sin pasteurizar y él era consumidor de ese queso. Empezó con síntomas muy similares a los de una gripe, ya después de eso empezó con los mareos, artritis, dolor articular. Y cuando se puso en contacto con nosotros para valorar sus animales, al dar los animales positivos, y el historial se coordina con el Ministerio de Salud, se muestrió él y todos los involucrados y él dio positivo. ¿De todos, solo él? Solo él. Por ello en el Senado se hacen un llamado a la población para que sepan qué consumen. Importante recordarle a la gente que el consumo de sus productos de origen animal, que sean pasteurizados, que tengan su debida etiqueta con su origen, su certificado de operación, su permiso de sanidad, para garantizar evitar estos contagios. El principal método de contagio de la brucelosis es la leche sin pasteurizar o el consumo de sus productos que no tengan el debido proceso de fabricación. El trabajo para erradicar ambas enfermedades en la zona sur del país continúa.